¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de un combustible sintético en base a metanol renovable que está probando la automotriz de Stuttgart Porsche y bueno, se basa precisamente en metanol renovable y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Arrancará para dos años más, es decir, 2022 es un plan de producir combustibles sintéticos no contaminantes que hace, bueno, en una planta capaz de esto se asegura que en una primera fase se van a fabricar 130.000 litros que se van a probar las máquinas de la marca Porsche, dado que esta automotriz alemana es uno de los socios de este proyecto pionero en colaboración con otra alemana pero de productos electrónicos llamada Siemens y las compañías energéticas AME de Alemania en el de Italia que está acá en Chile y la petrolera ENAP que esta última es local de acá de Chile. Como sabemos, esta fábrica va a estar ubicada precisamente precisamente acá en la República de Chile en la región de Magallanes, o sea, casi al final de este país para aprovechar las excelentes condiciones del viento en el sur de esta misma nación que permiten producir combustibles no contaminantes a partir de energía eólica renovable. Bueno, este proyecto se llama Haruoni y Siemens Energy es su co-desarrollador, actúa como integrador de sistemas para cubrir toda la cadena de valor, la generación de energía con turbinas eólicas Siemens modelo Gamesa, la producción de hidrógeno sostenible, la conversión del combustible sintético, bueno, la flexible electrólisis PM, que quiere decir membrana de intercambio de protones, de esta empresa es utilizar la energía eólica que es volátil, dado que la generación de energía no es constante. Bueno, este eFuel se va a probar en los automóviles de la marca Porsche, precisamente en sus máquinas de carreras, de competición, y más adelante también lo hará con las máquinas de producción en serie. Se ha elegido este país, Chile, por sus excelentes condiciones climáticas que generan energía eólica y bajo coste, y bajo costos en la electricidad asociados a ella, que tiene un potencial bastante alto para producir, exportar y utilizar el hidrógeno renovable. En este proceso de generación de hidrógeno, los electrolizadores utilizan la energía eólica para disociar el agua de sus dos componentes, los cuales son el hidrógeno y el oxígeno. En un segundo paso, los planes prevén filtrar el CO2 del aire y luego combinarlo con el hidrógeno para formar metanol sintético. El resultado es metanol renovable, que puede ser convertido en un combustible respetuoso con el medio ambiente, utilizando una tecnología de MTG, de metanol a gasolina, bajo licencia y con el apoyo de la compañía petrolera norteamericana ExxonMobil, cuyo representante acá en Chile es la petrolera COPEC. Bueno, el objetivo se va a desarrollar en dos distintas fases adicionales que van a permitir incrementar la capacidad a unos 55 millones de litros anuales en el año 1024 y para 1026, 550. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.